¿Es lo óptimo basar tu entrenamiento en los requisitos de una competición? Ciclismo Evolutivo, episodio 7 Hola y bienvenidos y bienvenidas al podcast número 7 de Ciclismo Evolutivo Como ya sabéis, podcast donde compartimos información útil de verdad y libre de vendehumo Donde no contamos lo que quieres escuchar, sino las cosas tal y como son Y en el episodio de hoy, como siempre, vamos a interpretar críticamente la ciencia Uniéndola con la práctica real de lo que están haciendo los mejores deportistas del mundo Y el podcast de hoy creo que es un tema bastante interesante Porque vamos a tratar de comparar dos modelos de entrenamiento Por un lado, uno que nos diría que tenemos que entrenar para simular las demandas de la competición Que es válido para cualquier competición Sería coger la competición objetivo que tenemos Imaginar una subida de 20 minutos o una vuelta por etapa Calcular qué ritmo necesitamos, qué bateo, en qué momento Y tratar de simularlo entrenando Con otra tendencia que es más tradicional Que sería entrenar según la fisiología Ahora mismo que está caracterizada por el entrenamiento polarizado Se trataría esta tendencia de mejorar los umbrales Y a partir de ahí mejorar en cualquier duración Pero centrar el entrenamiento en mejorar estos umbrales No en mejorar o en trabajar equipotencias Vamos a ver los pros y los contras de cada una Y si somos capaces de elegir una por encima de la otra Bien, pues entrando en materia Tendríamos por un lado el modelo de entrenamiento Que se basa en simular los requerimientos de las competiciones Para tratar de mejorar en ellos Se basaría en el principio de que se mejora lo que se entrena O sea, para los defensores de esta teoría Si nosotros somos unos corredores que nuestra prueba estrella Son 20 minutos a tope Tenemos que hacer 30 de 20 minutos Bien los podemos hacer continuos O bien los podemos hacer partidos Haciendo 4 por 5 minutos a esa potencia Pero el entrenamiento se basaría en intentar simular Lo máximo posible estos 20 minutos que tenemos que hacer A X potencia, si determinamos que necesitamos 20 minutos o 300 vatios Para conseguir nuestro objetivo Ya puede ser ganar carrera o superarnos O lo que estimemos que podemos conseguir El entrenamiento se basaría en eso Que tenemos una vuelta por etapa Pues el entrenamiento se basaría en hacer Bloques de muchos días de trabajo seguidos Intentar simular los requerimientos de los puertos En definitiva, entrenar para la competición Simular en el entrenamiento lo máximo posible Las necesidades de la competición Basar nuestro entrenamiento en determinar Para esta competición tengo que hacer esto, esto y esto Pues el entrenamiento voy a hacer esto, esto y esto Y bueno, la verdad que en la teoría En la práctica pues tiene sentido La verdad que lo veis y esto parece intachable Además la ventaja o lo bueno es que no necesitas Ni tener conocimientos de fisiología Ni específicos de ningún deporte Ya que esto sería aplicable para cualquier deporte Y para cualquier tipo de prueba Mira que tenemos una, tenemos que hacer el récord de una hora Pues cogemos la potencia O estimamos la potencia que necesitamos mover una hora Y podemos hacer 6 bloques de 10 minutos Con 5 minutos de recuperación Vale, y poco a poco vamos subiendo A 3 bloques de 20, 2 de 30, etc. Vale, vamos simulando esta hora Y esto se puede utilizar para cualquier cosa Que tenemos que preparar Por ejemplo la leja bastón leja Pues cogemos cuántos puertos tiene al final Pues tiene 8 subidas, una de 2 kilómetros Otra de 3, más o menos 6 minutos Pues venga, cogemos nuestro entrenamiento ¿Qué vamos a hacer? Pues series de 6 minutos, series de 8 minutos Series de 10 minutos Lo que vamos a tardar en la carrera Que no somos capaces de hacerlo Pues aumentamos las recuperaciones Que no somos capaces Bajamos los vatios Pero basaremos nuestro entrenamiento En realizar esos tipos de esfuerzos La teoría aquí está clara Es pensar que lo que más nos va a hacer mejorar Es repetir o justo simular Lo que tenemos que mejorar ¿Vale? O sea, esto se basa en que Si quiero mejorar los 6 minutos Lo óptimo es que yo haga series de 6 minutos Fijaos que es tan Bueno, tan simple o tan fácil de implementar Que se puede hacer Sin, vamos, sin ningunos conocimientos Del deporte En cualquier deporte, ¿no? Por ejemplo en el atletismo Bueno, el atletismo sería bastante fácil ¿Qué tengo una maratón? Pues calculo, estimo ya Con las métricas que hay A qué velocidad puedo correr la maratón O más o menos A qué velocidad necesito Para hacer mis récords personas Y entreno a ritmo de maratón Y venga, y venga, y venga Si o empiezo haciendo poco O la voy partiendo en segmentos Pero intento entrenar a ritmo de maratón Pensando que a ritmo de maratón Voy a mejorar más Se podría llevar a la natación Se podría llevar incluso a los deportes de equipo Porque es bastante simple Tan solo tienes que coger la competición Verla en vídeo Sacar anotaciones Ver qué es lo que se hace en la competición Y simularon el entrenamiento Por ahora la teoría parece bastante fácil Y intachable, ¿no? Entonces, ¿qué creéis? ¿Qué está fallando? ¿Por qué los deportistas profesionales Siguen en su gran mayoría sin entrenar así? Pues bueno, aquí entras Como hemos dicho en anteriores capítulos del podcast Que el cuerpo no es un ordenador No es una máquina que interpreta datos El cuerpo es bastante complejo Y su fisiología está pensada Está determinada para unas condiciones ambientales Las que se daban hace más de 10.000 años Que no pueden coincidir con los requerimientos Que tiene un deporte actual Olvidamos, como siempre La fisiología Que es la causa última Los cambios que se producen en el cuerpo Al realizar un entrenamiento Son la causa de que se produzca una mejora Mientras que los datos externos Los vatios que hacemos Tanto en competición como en los entrenamientos Tan solo son síntomas Es como el virus es la causa De una bronquitis, por ejemplo Y la fiebre tan solo es un síntoma Tenemos que centrarnos en el virus Y no en la fiebre Por aquí pasa lo mismo Y casi siempre caemos en el error De centrarnos en los síntomas externos Antes que en los internos En el tema de entrenar Según las demandas de la competición Pasa lo mismo Según este concepto Lo óptimo sería ir progresando De menos a más Pero siempre simulando Los requerimientos de la competición Sin embargo en el mundo real La periodización del entrenamiento Consiste en periodos de baja intensidad Alto volumen O periodos de base Bueno, precedidos de periodos de pretemporada Alta intensidad Y tapering ¿Por qué se hacen estos periodos? Si muchos de ellos Sobre todo el de pretemporada Donde se trabaja la fuerza O el trabajo de base No son específicos O no se parecen mucho A lo que luego ocurre en una competición Pues bueno Aquí tendríamos que tener en cuenta Que no Todos los entrenamientos Genera el mismo beneficio Y que este beneficio No se queda el mismo tiempo En nuestro organismo ¿Vale? Por poner un ejemplo O bueno Vamos a tratarlo de forma global El entrenamiento De baja intensidad Lo que conocemos como Alto volumen De antefondo Y baja intensidad Genera poca fatiga ¿Vale? A corto plazo sí Por la depresión De sustrato Pero una vez Nos recuperamos Alimentamos La fatiga suele ser baja Y las adaptaciones Que se generan Son periféricas Estas adaptaciones Son principalmente Enzimáticas ¿Vale? Por ejemplo A mejorar los depósitos De glucógeno De la cantidad De mitocondria De la capilarización Sanguínea Etcétera Y estas adaptaciones Se pueden mantener Durante un tiempo Prácticamente ilimitado Si mantenemos Un entrenamiento De recordatorio ¿Por qué se pueden mantener Estas adaptaciones De forma ilimitada? Estas adaptaciones aeróbicas Para mí Es porque son intrínsecas A nosotros El estado normal Del ser humano Es el estado De estar entrenado De moverse De hacer ejercicio Estas adaptaciones Que se generan Por moverse ¿No? Por hacer grandes distancias Grandes recorridos Cada día Era nuestro estado habitual Siempre salíamos A recolectar Siempre salíamos A cazar Siempre nos teníamos Como ves Para conseguir agua Por lo tanto Tiene toda la lógica Del mundo Que estas adaptaciones Se puedan mantener A largo plazo Nos generen poca fatiga Y podamos convivir Con ellas O sea Realizar ejercicios De alto volumen Y baja intensidad Cada día de nuestra vida No debería ser agotador Si no No hubiésemos llegado Hasta aquí Y lo mismo ocurre Con el trabajo de fuerza Hombre Siempre hasta ciertos límites Lo que nos es natural Es tener una musculatura Super desarrollada Que no sea funcional Pero la cantidad óptima De músculo Lo que nos servía Para poder Trepar un árbol O lanzar una piedra Esa que utilizamos Cada día Se puede mantener De forma ilimitada ¿Qué pasa en el deporte De competición? Pues bueno Lo que hemos comprobado En numerosos estudios O experiencia Con deportistas Lo que recomiendan Los manuales Es que necesitamos Al menos Dos meses Entre dos y tres meses Para empezar a notar Los beneficios De entrenamiento de fuerza En el rendimiento ¿Vale? Cuando empezamos con el gimnasio En octubre Pues no esperes Que mínimo hasta diciembre Enero Notar algo ¿Vale? Además en estos dos meses Necesitamos hacer entrenamientos Que generen un estímulo Y al menos dos por semana En los mismos grupos musculares Pero luego Se puede mantener De forma constante Simplemente realizando Un pequeño recordatorio Una vez cada 7 o 10 días Que no hace falta Que sea tan intenso Como han demostrado Los artículos de Vadillo Trabajando con un 50% De nuestra fuerza máxima Con 6 o 8 repeticiones Podemos perfectamente Mantener nuestra fuerza Durante todo el año Al menos con pérdidas mínimas Y las pérdidas Suelen deber más A la pérdida de masa muscular O a la fatiga Debida al entrenamiento De ciclismo Que a las pérdidas reales Por si hubiésemos mantenido El entrenamiento de fuerza Sin tanta bici O sin tanta carga de entrenamiento Por tanto Podríamos decir Que estas adaptaciones Enzimáticas Generadas por el entrenamiento De baja intensidad Y las musculares Generadas por el entrenamiento De fuerza Tardan un tiempo En conseguirse ¿Vale? Entre 2 y 3 meses Pero luego se pueden mantener Casi de forma ilimitada Mientras le demos Un mínimo de recordatorio Pero El contrario viene En este trabajo De alta intensidad Que es el que se pregona Sobre todo Cuando queremos simular Los requerimientos De la competición El trabajo de alta intensidad Es el que nos hace Las mejoras más rápidas Y potentes ¿Vale? Si tienes una competición En 3 semanas Y vas con poco entrenamiento No lo dudes Intensidad 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 Es lo que más rápido Te hace mejorar Y lo que más se nota Pero A su vez Las adaptaciones Neurales Que se generan ¿Vale? La carga Al organismo Es la más alta también De hecho Se considera Que el tiempo óptimo De trabajo de alta intensidad Suele rondar Las 6 semanas Y que a partir De estas 6 semanas El rendimiento Suele empezar a caer En forma de una U invertida Además Se ha comprobado Como la dosis óptima De entrenamiento De alta intensidad Suele rondar Las 2 sesiones Por semana Siendo 3 sesiones Por semana Igual de productivas Que 2 Pero generándonos Más fatiga Y a partir de 4 sesiones Por semana La fatiga Suele ser más alta Que los beneficia Y este no es el único problema Sino que las adaptaciones Centrales Las que se producen Por entrenamiento De alta intensidad Sobre todo ¿Vale? Aunque el entrenamiento De alta intensidad Mejora también A nivel muscular Y a nivel enzimático Por supuesto Pero las adaptaciones Centrales Que sí que dependen De este entrenamiento De muy alta intensidad Como pueden ser Pues el aumento Del volumen Del corazón Especialmente El ventrículo izquierdo El aumento De O sea La mayor cantidad De sangre El aumento Del volumen plasmático La mejora De la función Que no es número La función De las mitocondrias La conversión De las fibras musculares 2B Que serían Las ultra rápidas Y las que Ultra se fatigan rápido A las 2A Que son las intermedias Son totalmente Dependientes De realizar Este tipo De entrenamiento A partir de los 5 o 7 días Que dejamos De realizar Entrenamiento De alta intensidad Estas adaptaciones Empiezan a revertirse Siendo a partir De los 10 días El momento crítico Donde empiezan a perder Sus adaptaciones De forma más rápida Bueno Como habéis visto Esto es Sin duda La clave De por qué El entrenamiento Según los requerimientos De la competición No suele funcionar O al menos No si se hace De forma constante Durante todo el año ¿Vale? También esto es la causa De por qué La periodización inversa Que tanto se pregonó En su momento Pues no suele funcionar En el deporte De resistencia No sé Que se modifique De alguna forma Y por otro lado Tenemos problemas De este tipo De entrenar Según los requisitos De la competición Y es que no podemos Entrenarlo todo No podemos preverlo El ciclismo Es un deporte De naturaleza Muy variable No hay dos carreras iguales Incluso dos carreras iguales Las corren una y las corren el otro Y lo que necesitas Para ganar O para estar adelante No es lo mismo En una carrera A lo mejor se va La fuga de salida Y son dos horas A tope en la fuga En otras se juega En el último puerto Y son tres minutos a tope En otras son 17 minutos a tope En otras son 17 minutos a tope Pero es que además Antes de llegar al puerto Se ha ido de locos Es totalmente imprevisible Imprevisible Por tanto No tiene mucha lógica Trabajar según Los requerimientos De la competición Cuando las competiciones Son tan diferentes Esto no es lanzamiento De martillo Donde tu competición Es lanzar un martillo Aquí el rango De intensidad Que vas a necesitar Para el éxito Es infinito Imaginaros En una gran vuelta Tienes prólogo Tienes etapas Que se llaman sprint Etapas que se salen a tope Todos los días Cinco horas a tope Otras de puertos largos Que se deciden En un esfuerzo de una hora Otras se deciden En un puerto de 15 minutos En una locura No se puede entrenar todo Además esta Obsesión Por querer entrenarlo todo Puede hacer que perdamos El norte En el proceso de entrenamiento Y empecemos a entrenar Cuarbeleta Según la competición Que tengamos Al fin de siguiente Que la semana que viene Tengo una marcha A fondo Puertos largos Que tengo una Crono de 15 minutos Salles de 15 minutos Salles cortas Al final ¿Qué pasa? Que perdes el norte Tu entrenamiento Deja de tener sentido Empiezas a perder rendimiento Ni trabajas una cosa Ni trabajas otra Puede que estés fatigado Cuando te toca Corres carreras cortas Estás demasiado fresco Cuando te toca las largas En definitiva Lo entrenas todo Pero no mejoras en nada Vale Pero ¿Y qué pasa Si la competición Que yo preparo Siempre es estable? Por ejemplo Un maratoniano Que siempre corre Una maratón Un corredor de persecución Que siempre corre 4 kilómetros Un corredor Que se centra en hacer Raco de la hora ¿Cómo entrenan? ¿Simulan las demandas De la competición? ¿O entrenan según su fisiología? Bueno pues vamos a verlo Con artículos científicos Tanto prácticos Como observacionales A ver cómo entrenan Los mejores deportistas Del mundo La gran mayoría De estudios observacionales Sobre el entrenamiento De los mejores deportistas Del mundo Se han dado en las últimas dos décadas A partir del año 2000 Sobre todo A manos de científicos Como Stephen Saylor Y Veronique Villat Dos de los científicos Que se consideran Padres Del entrenamiento polarizado Sobre todo Stephen Saylor Que es el que Implementó el término De entrenamiento polarizado Bueno pues el primer artículo Es de Veronique Villat Que en 2001 Realizó un estudio De recolectando datos De maratonianos Franceses Y portugueses Veronique Clasificó la intensidad En función de la velocidad Simulando las tres zonas Del entrenamiento polarizado Por debajo De la velocidad de maraton Lo que correspondería A la zona Uno Del entrenamiento polarizado O sea Por debajo Del primer umbral O umbral aeróbico O con las zonas Uno y dos De Kogan Que son las zonas Que muchos conocéis Porque son las que Salen en Training Peaks O en VKO La segunda zona Fue entre la velocidad De maraton Y la velocidad De los tres kilómetros Lo que corresponde Con la zona dos Del entrenamiento polarizado O entrenamiento Entre los dos umbrales O con las zonas Tres y la mitad De zona cuatro De la zona De Kogan Y por último La tercera zona Que fue el entrenamiento Por encima De la velocidad De tres kilómetros Que corresponde Con la tercera zona De entrenamiento polarizado Y con las zonas Cinco Y seis Y siete De las zonas Bien pues Durante las doce semanas Precedentes A la clasificación Para los Juegos Olímpicos Los atletas Recorrieron El setenta y ocho Por ciento De los kilómetros Por debajo De la velocidad De maratón Tan solo Un cuatro por ciento Del tiempo A una velocidad Parecida a la maratón O sea En lo que hemos dicho La zona dos Y el dieciocho Del tiempo A una velocidad Superior A la de un diez kilómetros O sea Fijaros En corredores maratonianos Solamente Corrieron Un cuatro por ciento Del tiempo A una intensidad Cercana Al ritmo De maratón La distribución Además Fue idéntica Tanto en deportistas De alto nivel O sea Menos de dos horas Dieciséis En maratón O dos horas Dieciocho En maratón Para las mujeres Y los deportistas De élite mundial Que serían los que Están por debajo De dos horas Diez en maratón Siendo hombres O dos horas Treinta y dos Siendo mujeres Lo que sí que comprobó Es que los atletas De un nivel más alto Realizaron un porcentaje Del tiempo Aún mayor A la intensidad Más alta Otro estudio De la misma Investigadora Verónica Villat En 2003 Con corredores Keniatas De 5 y 10 kilómetros Donde se demuestra Que el 85% Del tiempo De entrenamiento Lo corrieron Por debajo De la velocidad A la que se corre La maratón Vale Fijaros Deportistas Que están haciendo pruebas De entre 15 y 30 minutos Corriendo el 85% Del tiempo Por debajo Del ritmo Al que corren Una maratón O sea Por debajo del ritmo Al que pueden correr Más de dos horas En otro estudio Seiler y Fikestrand Bueno este estudio Me gusta Porque se ve Muy bien La evolución De las tendencias Del entrenamiento En las últimas décadas Bueno estos Investigadores Examinaron los diarios De entrenamiento Y los datos De 28 atletas noruegos Que ganaron medallas olímpicas Entre 1970 Y el año 2000 Los autores comprobaron Que durante estas tres décadas El volumen de entrenamiento Se ha incrementado En torno a un 20% Y en mayor proporción aún La proporción de entrenamiento Por debajo del primer umbral O sea La zona 1 Además La hora de alta intensidad Durante el mes Se han reducido un 33% Y los intervalos De intensidad máxima Se han ido sustituyendo En favor De intervalos más largos Al 90-95% De la potencia Aeróbica máxima Más estudios Ahora por fin uno Con ciclistas Y además españoles Zapico Y colaboradores Siguieron las características Del entrenamiento Entre noviembre y junio De un grupo de corredores De alto nivel De categoría sub-23 Además Les realizaron un test Antes O sea en diciembre Otro durante En abril Y otro al final En junio Dividen el estudio En dos periodos El periodo De base Que iría Desde diciembre Hasta abril Bueno abril o marzo No lo especifica muy bien Y el periodo competitivo Que iría de marzo a junio O de abril a junio Si comparamos Ambos periodos El de base Hasta marzo Y el de intensidad Después de él Nos vemos como El volumen Se mantiene Más o menos constante Pero la intensidad Sufre un aumento De cuatro veces ¿Vale? Cuatro veces Más cantidad de trabajo A alta intensidad Sin embargo Este aumento De la cantidad De alta intensidad No se corresponde Para nada Con una mejora De rendimiento De hecho Se aprecia Como el rendimiento De abril a junio Disminuye levemente Los corredores Muestran su mejor rendimiento En marzo No en junio Y bueno Para el final He dejado el estudio Que creo que es más chocante Te lo conocí desde hace tiempo Y la verdad Que es alucinante Es que realizaron Shumacher Tal En 2002 Bueno Analizando los datos De la cuarteta De persecución alemana Para los Juegos Olímpicos De Sydney 2000 Donde consiguieron La medalla de oro Y el récord mundial De la especialidad Ya en esos años Existen los medidores de potencia Y los entrenadores Del equipo Estimaron que serían Necesarios unos 520 vatios En cada corredor Para conseguir El objetivo De vencer la medalla de oro Así que Si sabían que tenían Que mantener 520 vatios Durante cuatro minutos ¿Qué tipo de entrenamiento Crees que plantearon? Bueno pues el programa Que está descrito Con todo lujo de detalles Para esta prueba De cuatro kilómetros Consistió en un montón De volumen De entrenamiento Realizaron entre 30 y 35 mil kilómetros En el año previo A la prueba Fijaos En los 200 días Previos a la prueba Los atletas Realizaron un trabajo De baja intensidad En 140 de ellos De los 60 restantes 40 días Se dedicaron A competiciones De ciclismo En carretera Por etapas O sea Muy muy alejados De los requerimientos De cuatro minutos Para los que se estaban Preparando El trabajo específico En pistas A intensidades Cercanas A esos 520 vatios A la competición Se realizó solamente Durante seis días De los 110 días Previos A la competición Estos estudios Demuestran Que pese a que La intensidad Requerida En una competición Se pueda calcular Repetir este ritmo Una y otra vez No suele ser Una buena estrategia Como han aprendido Los deportistas De alto nivel A través del ensayo Y error Bueno Y ahora estaréis pensando Si no Calculamos Si no trabajamos Según la prueba Que vamos a hacer ¿Qué nos queda? ¿Qué podemos hacer Para mejorarlo? ¿Por qué esta gente Está entrenando así? Bueno Pues esto es lo que Llamamos Entrenar Según los umbrales O bueno A mi me gusta llamarlo Entrenar según la fisiología O entrenamiento polarizado Porque al final Una cosa Lleva a la otra Entrenamiento polarizado Parece ser Que es entrenar Según la fisiología Ya que es lo que Hemos realizado Durante toda nuestra vida Desde que somos Homo sapiens Para lo que nuestro cuerpo Está preparado Y cada vez más La ciencia se acerca Y va demostrando Como Lo óptimo Es lo que estamos Evolutivamente diseñados Para hacer El entrenamiento Basado en la fisiología El entrenamiento Tradicional De los deportistas De élite Consiste en tratar De mejorar El rendimiento Viendo este Como un todo Valorando la dosis Óptima De entrenamiento Que el cuerpo Puede asimilar Para mejorar Y es que no podemos Y es que no podemos olvidarnos De que nuestro cuerpo Solamente puede mejorar Con unos niveles Adecuados de estrés Tan fuertes Como para provocarnos Una amenaza Y un daño reparable Pero tan ligeros Como para no generarnos Un daño grave O que tardemos Demasiado tiempo En recuperar O sea Un estrés Ni muy alto Ni muy bajo A fin de cuentas Estamos hartos de verlo El giro No es la mejor forma De preparar el tour ¿Verdad? La carga es demasiado alta Lo mismo pasa Con las competiciones Algunas competiciones Antes de nuestro objetivo Nos vienen bien Porque son días Donde nos ponemos Al límite Nos acercamos A nuestro máximo La motivación Es muy alta Una motivación Que casi nadie Es capaz de conseguir Entrenando Y además simulamos Muy bien Los cambios de ritmo Y requerimientos Que necesitaremos En la competición Pero demasiadas competiciones Nos llevan a la fatiga Y hacen que El día que queramos brillar Lleguemos cansados Tanto físicamente Como mentalmente Y las cosas No salgan bien El entrenamiento Basado en la fisiología O entrenamiento polarizado Defiende que no tenemos Que trabajar A una determinada potencia Para mejorarla Sino que mejorando Nuestros umbrales Mejoramos a cualquier Porcentaje de estos Del que trabajemos Y que mezclando Los diferentes tipos De entrenamiento Baja intensidad Alta intensidad Y entrenamiento de fuerza Podemos mejorar Mucho más Que trabajando Solamente una de ellas Mediante un efecto Sinérgico Entre ellas Aquí ocurre Como decía Aristóteles Que el todo Es más que la suma De sus partes Y cuando hablamos De mejorar los umbrales Nos referimos Principalmente A los cuatro hitos Fisiológicos En los que se basa El rendimiento De ciclismo En competición Especialmente En carreras largas Ya sean de mountain bike O de carretera Estos cuatro umbrales Serían Por un lado El umbral aeróbico O umbral de las tantos Segundo El umbral anaeróbico También llamado Potencia crítica O UPF Tercero La potencia aeróbica máxima O la potencia mínima En la que podemos conseguir El consumo máximo De oxígeno Y por último Importante no olvidarlo La potencia máxima El pico de potencia Bueno Pues el umbral aeróbico O el umbral de las tantos ¿Vale? El primer umbral Este umbral es el más importante Cuando las competiciones Son largas Es el que guía Que tengamos o no Lo que se considera Un buen fondo Es digamos El indicador clave En etapas De ciclismo En carretera Especialmente Etapas largas De grandes vueltas Con puertas A intensidades medias ¿Vale? Este umbral Suele coincidir Con una intensidad Que se puede mantener En torno a Dos horas y media Tres horas Estando motivado Y con los depósitos De glucógeno lleno Y es la intensidad A la que se suelen dar Las potencias normalizadas En las etapas De ciclismo en ruta O maratones Ultramaratones Es el ritmo Que llevaríamos En una escapada En ciclismo ¿Vale? Es un ritmo Muy fuerte Pero por debajo Del umbral anaeróbico Por tanto Es un ritmo Que podemos sostener Más o menos en el tiempo Sin que la fatiga Se dispare El entrenamiento De baja intensidad Es el principal Causante de su mejora Pero también mejora Con las fases De alta intensidad Y los entrenamientos Por supuesto Largos A esta intensidad Además También La fuerza máxima Repercute bastante En su mejora Además A esta intensidad Se suele dar Lo que se denomina El punto de fat más Que es el punto Donde el consumo De grasa Por el organismo Al máximo Un punto que se busca Más que nada Por la gente Interesada en perder La máxima cantidad De peso De peso O de grasa corporal Ya que conocer Este hito O no Tampoco tiene Una especie De importancia En cuanto a rendimiento Mejorar este umbral Va a tener Una repercusión Directa En nuestro fondo Por ejemplo Imagínate Que tu umbral aeróbico Está en 300 vatios Y en una prueba De 7 horas Y que para terminar Una etapa En el pelotón Necesitas estar Ahora A 270 vatios Normalizados Lo que sería Un 90% De tu umbral aeróbico Ahora Imagina Que tu umbral Sube de 300 A 330 vatios Estos 270 vatios Normalizados Pasarían De ser un 90% A un Aproximadamente A un 82% De tu umbral aeróbico Esto que implica Pues que Trabajar a un porcentaje Más bajo De tu umbral aeróbico Hace que el desgaste Sea menos Tu porcentaje De uso De carbohidratos O de glucógeno Va a ser más bajo Ahorrando glucógeno Para las partes Finales de la carrera Vas a necesitar Contraer menos fibras lentas A la vez Para realizar La misma potencia Y además Vas a ir reservando Energía mental Porque tu percepción De esfuerzo Es más baja Para cuando De verdad Llega el momento De apretar Muchas veces Confundimos el fondo No sabemos De lo que estamos hablando También se habla De resistencia a la fatiga Y pensamos que el fondo Es estar muchas horas Entrenando Para mejorarlo Y para conseguirlo La realidad Y aquí hay que ser Claro Es que hasta Mi abuela Puede hacer Una mina a Sanremo O puede hacer 12-15 horas De bici Siempre y cuando La intensidad Sea lo suficientemente baja Entonces La verdadera dificultad Del fondo Es la intensidad Que se realiza Durante el tiempo Pero no el tiempo ¿Vale? En la bici Que sea un deporte De bajo impacto Realizar muchas horas Siempre y cuando El ritmo sea demasiado bajo No es realmente Demasiado complicado Esta es una razón De más Para centrarnos Sobre todo En los umbrales En la intensidad Que somos capaces De mantener En cada duración Más que en mantener La duración De por sí En segundo lugar Tendríamos El umbral anaeróbico También llamado Potencia crítica Más o menos Máximo estado estable La estatus UPF ¿No? FTP En la zona de COA Todo esto Da nombre al mismo Hito fisiológico Lo que pasa Que según La forma en que se mida Si es por potencia Con una fórmula Con otra Estar en un lugar O en otro ¿Vale? Es la potencia Que más o menos Podemos mantener Entre 40 y 60 minutos Es una potencia crítica Sobre todo En contrarreloj Puertos largos ¿Vale? Porque la intensidad A partir de la cual La fatiga Se desborda ¿Vale? La producción de la estatus Sobrepasa El uso que podemos hacer De ella El uso de glucosa O glucógeno Es total El máximo O sea Se minimiza O se ralentiza mucho La quema de grasa En el músculo Recientemente Si que se ve Este umbral Como el único Importante ¿No? El único El que calcula Muchas métricas ¿No? Training Pee Es lo único Que cuenta ¿No? Muchas veces Cuando los ciclistas Hablamos entre nosotros Siempre lo decimos El umbral O los 20 minutos ¿Vale? Por un lado Creo que es por su Facilidad de medición ¿Vale? Porque el umbral aeróbico Es bastante complicado De medir Si no es con un medidor De la estatus O con test específicos Solo hechos Para sufridores Mientras que este umbral Es bastante más fácil De medir Bueno De medido De estimarlo Que no es lo mismo ¿Vale? Lo normal En los libros Dicen que hay que quitar un 5 Yo por mi experiencia Yo quito un 8 Siempre Incluso A veces Hay que quitar algo más Y este umbral Lo que sí que tiene Es que al estar en medio De los dos anteriores La potencia aeróbica máxima Del umbral aeróbico Está relacionado con ello O sea Normalmente Si mejora la potencia A nivel de umbral aeróbico Mejora la del umbral anaeróbico Porque este segundo umbral Tiene un gran componente aeróbico ¿Vale? El 99% aeróbico Pero también Está bastante más influenciado Que el anterior Por el trabajo de alta intensidad Más influenciado Por el trabajo de intensidad Está el tercer umbral Que mucha gente No tiene en cuenta Y para mi creo que es vital Sobre todo En pruebas cortas Es Bueno Lo que sea La medición Del Del motor Que tiene un deportista Es La pan La potencia aeróbica máxima Que también Suele coincidir Con la potencia mínima A la que se podría Conseguir El consumo máximo De oxígeno En un test Incremental De forma práctica Esta intensidad Se puede mantener En torno a 6-9 minutos Por un deportista entrenado Yo la suelo medir Con un test De 7 minutos Esta potencia aeróbica máxima Se suele confundir Con el consumo máximo De oxígeno Incluso ya vemos Que hay aplicaciones Donde Incluso El propio Garmin Donde te dicen O hablan De consumo máximo De oxígeno De deportistas Cuando esto Es totalmente Imposible De medir Sin un analizador De gases El V2M Del deportista Es un indicador O se suele considerar Un indicador Del motor Que tiene este deportista Pero la verdad Que el consumo máximo De oxígeno Tan solo tiene sentido Si sabemos la eficiencia Del deportista O sea La potencia que mueve A este consumo De oxígeno Ya que Normalmente A mayor consumo De oxígeno Menor eficiencia Lo que Inhibe Los posibles beneficios Que podría tener Este mayor consumo De oxígeno En el rendimiento Es muy difícil Y por eso Hay tampoco Grandes campeones Que tengan un consumo De oxígeno alto Y además Una eficiencia alta Hay muchos ejemplos De deportistas Con un consumo De oxígeno bajo Por ejemplo Volano Creo que rondaba Los 77 mililitros Por kilo Por minuto Y fue campeón De la vuelta a España A esta intensidad El sistema aeróbico Trabaja a su 100% Y es la intensidad A la que se da La frecuencia cardíaca máxima Por supuesto Está bastante influenciada Tanto por entrenamientos De larga duración Y baja intensidad Como por entrenamientos Más intensos Donde se pone Un nivel alto De ácidos Y en el organismo Y en último lugar Tendríamos el hito Que siempre se olvida Y es la potencia Máxima Esta potencia máxima Es un indicador Bastante preciso De la fuerza Que imprimimos al pedaleo ¿Vale? De la fuerza máxima Creemos que la potencia máxima Solamente sirve para sprintar Pero la realidad Es que sirve para mejorar Todo el resto de intensidades Por un lado En las competiciones Tener la capacidad De sprintar De cerrar huecos De atacar O de pasar Obstáculos con la mountain bike Sin tener que bajarnos Gracias a la potencia Es una habilidad vital Pero más allá de eso La potencia máxima Nos ayuda A ejercer Una gran cantidad De fuerza En el pedaleo Esta mejora De la fuerza Repercute En la mejora De los tres umblares Anteriores Ya que a mayor nivel De fuerza Menor es la cantidad De fibras musculares Que tenemos que reclutar A la vez Para generar Una determinada potencia Lo cual hace Que el desgaste muscular Sea más bajo Y estas fibras Se vayan reservando Para momentos posteriores De la competición O sea Nosotros Cuando pedaleamos No hace falta Que movilicemos Todas las fibras musculares A la vez ¿Vale? Sino que según la intensidad Se movilizan Unas u otras Que van rotando ¿Vale? Solamente En momentos De máxima fuerza Es cuando Debemos reclutar Todas las fibras musculares A la vez Lo que hace también Que mejoremos la fuerza A nivel neuromuscular Cuanto mayor sea la fuerza De cada unidad De fibra muscular Menos números de fibras Tendremos que reclutar A la vez Haciendo que pase más tiempo Entre que se tengan Que volver a activar En el próximo ciclo De pedaleo Aumentando por tanto La recuperación Y disminuyendo el desgaste Bueno, visto esto Pues ya sabéis Los que habéis trabajado conmigo Que no es casualidad Que mis zonas de entrenamiento Actuales Se calculan en base A estos cuatro umbrales Porque ¿Qué sentido tendría Prescribir series De dos minutos O de dos horas Según la potencia máxima En un test de 20 minutos ¿No? Como se está haciendo siempre En los programas Más genéricos Más normales Podríamos decir Pues bueno Ya que hemos visto Los pros y los contras De entrenar según las demandas De la competición Queda a cargo de cada uno Elegir Que es lo que más le conviene Yo creo que Lo óptimo Sí que se pone de relevancia ¿No? Incluso viendo Los datos de los deportistas profesionales Hay quien dice que Que la práctica no tiene sentido Que lo importante es la ciencia Lo que diga la ciencia Pues bueno Ahí veis que la ciencia También la refrenda Pero yo creo que siempre Hay que echar un ojo A lo que hacen Los grandes deportistas del mundo Porque ahí sí que Se aprende en base Al ensayo de error Cuando algo sale mal Normalmente se despide El entrenador Y el deportista Cambia de método De entrenamiento Mientras que en la ciencia Solamente cuando algo es rompedado Se le da a bombos Pero cuando algo es continuista Con la línea que se venía haciendo Generalmente no obtiene Los retuits de la ciencia ¿No? Que son las menciones Las citas Y al final La financiación O el reconocimiento Que muchos autores desean Por lo tanto No siempre Aunque este caso coincide No siempre Si la ciencia Y la práctica No se correlacionan bien No hay que pensar Que la ciencia tiene la razón Sino que muchas veces Seguramente sea al revés También quiero recargar Que en este artículo Quizá he puesto Muy de manifiesto Dos versiones Muy contrarias Que muchas veces No conviven en la vida real ¿No? Como sería entrenar solamente Por los requerimientos De la competición O solamente por los umbrales Sino que se pueden hacer En mixtos Que creo que Que bueno Ahí puede estar también La clave del éxito ¿Vale? Se puede entrenar Según los umbrales Pero también simulando La competición Yo creo que Que es lo óptimo Bueno o sea Aparecerse también Un poco el entrenamiento A la que vas A competir Y bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis que Todas las dudas Todos los comentarios Que me hacéis Los contestos Intento hacer Algunos programas De respuesta de dudas Y que si os ha gustado El artículo Pues me lo podéis hacer saber Pues comentando Dándole a me gusta En iBooks O me podéis escribir Con las dudas A contacto Arroba msa Training No A contacto Arroba msa Punto training Además Podéis escribir En el facebook De msa Punto training Y este artículo Como lo considero Muy interesante También lo voy a Pasar a escrito Y lo voy a Corgar en la página Web ¿Vale? En artículos Con gráficos De los De los artículos Científicos Que he dicho Algunos gráficos De soporte Y bueno En definitiva Para que lo tengáis ahí Para leerlo De forma también Muy cómoda Bueno pues Hasta aquí el programa De hoy Muchas gracias Por vuestra atención Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!